Nos metemos ahora para ver el partido entre Gladiadoras y el Rejunte. Promesa de partidazo en la primera C. Casi a las 7 de la tarde iba a arrancar el partido. Las chicas del Rejunte que saludaban al árbitro. Primero pasaban las de Gladiadoras y todo listo para el arranque. Sorteo de Capitanas. Ambas en un clima distendido, como siempre, como se acostumbra a vivir en Turenita. Las chicas que todas quieren ganar, pero lo importante obviamente es jugar al fútbol con amigas. Disfrutar de una tarde linda de fútbol. Y obviamente de competencia, porque aparte vamos llegando a la parte más linda del torneo. Se vienen los playoffs, se vienen las finales. Ya están jugando las aislas de los playoffs. Y atención, venía el remate. Arrancaba con todo el equipo de Gladiadoras buscando. Va el remate desde afuera de Natalia Núñez. Y bien la arquera, Bárbara Jersey, que evitaba la apertura del marcador. Otra vez, equivocan en salida. Va a llegar el remate. Y buena doble intervención de la arquera, evitando el gol de Camila Alegre. Otra vez, el conjunto de Gladiadoras al ataque con Antonella Aguilera. Pero no podían abrir el marcador. Y la que sí podía era, cuando no. Mariana Gerezovic, qué manera de pegarle a la pelota. La número 10. Aplausos para ella. Porque ganaba el conjunto del rejunte 1 a 0. Y estaba intratable la arquera. Que le pateaban de todos lados. Y atajaba. Y el rejunte que ganaba 1 a 0 seguía buscando una más. Claro, quería el segundo. Quería liquidarlo ya en el segundo tiempo. Y atención, porque buena jugada. La salida del lateral. Y aparece la ara tapia para poner las cosas 2 a 0. Y el rejunte que se abrazaba y se adueñaba del partido. Pero no había una sola 10 en el partido. No, había 2. Y acá aparece Camila Alegre para el descuento. Chocaba justamente con la ara tapia. Por eso quedaba lastimada. Pero hace 1 y después hace este golazo. Tremendo. El zapatazo era el número 10. Que no quería ser menos que la otra 10. Que la ya conocida Mariana Gerezovic. Camila Alegre se vestía de heroína. Acá lo perdía el triunfo. El conjunto de Gladiadoras. Gladiadoras decíamos que iba a ser un partidazo. Y así lo fue. Terminaron empatando 2 a 2. Gladiadoras y el rejunte. Bueno, comenzaron ganando 2 a 0. Terminaron 2 a 2. ¿Los ves valioso el empate? Sí. Sobre todo porque era un equipo que en la fase regular nos había superado mucho. Creo que hicimos un partido muy inteligente. Porque las esperamos y jugamos con la desesperación de ellas. Bueno, tienen una muy buena jugadora que les pega muy bien de lejos. Y se nos encapó dos veces. Y luego... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!